La situación se empeoró en realidad, porque si bien nosotros vemos que Gendarmería que tenía prohibido que empiece a traer materiales, palos, lo que sea, y vemos pales donde armaron todo como un cerco, los pales son carísimos, me gustaría saber de dónde, y Gendarmería no hizo nada. Supuestamente Gendarmería ahora está desapareciendo más que antes y la policía con todos los llamados que hacemos tampoco se presenta. Por último, tuvimos amenaza, amenaza que no fuimos a la policía porque es inútil, qué vamos a decir de parte de quién, cómo, qué dirección, cuando en realidad... Y por último no entendemos cómo la policía no actuó, porque en realidad si tenemos el drama de la pandemia y vemos que están reunidos, están jugando, no tienen domicilio, es fácil sacarlo, no hay domicilio, y qué están haciendo ahí. Hay cuatro casas, de las cuales desaparecen antes del día y vienen a la noche, porque como robaron Lui también permitió el gobierno, porque hicimos denuncias y nadie vino, también lo permitió el gobierno a eso, ellos están felices, digamos, de alguna manera. Antes de la cuarentena, que ya estaban usurpando, los chicos de todos estos barrios, que son cinco o seis barrios, no tienen el derecho de utilizar el espacio verde. Las hamacas quedaron en un patio, los arcos desaparecieron, hicieron ranchito. Y después el tema es, por ejemplo, yo he visto cada diez días, son caras nuevas, no son los mismos, es como que se van vendiendo los terrenos. Hace tres noches atrás anduvieron por los techos, se llama la policía, la policía no viene, se han hecho denuncias cuando juegan a la pelota, la policía viene, los mira y siguen de largo, no, 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 no actúan. No, no, esto es algo terrible, con música hasta la madrugada, no sé. Y aparte no sé cómo hacen, no tienen baño, hacen en un balde y lo tiran en la zanja que nosotros tenemos enfrente. Lo hemos visto. Y me pidieron agua y me salieron gritando de todo, me insultaron. Yo le dije, yo no te falté el respeto, me pidieron que le pusiera una manguera, que me pagaban el agua. No, yo no podía poner una manguera.